el camino tolteca hacia la libertad romper viejos acuerdos todos hablan de libertad distintas personas diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo pero qué es la libertad en eeuu decimos que vivimos en un país libre sin embargo somos realmente libres somos libres para ser quienes realmente somos la respuesta es no no somos libres la verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos quién nos impide ser libres culpamos al gobierno al clima a nuestros padres a la religión a dios quién nos impide realmente ser libres nosotros mismos qué significa en realidad ser libres a veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres que nos lo impide porque no podemos ser nosotros mismos tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutamos de ello pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad si vemos a un niño de dos o tres años o quizás de cuatro descubrimos un ser humano libre porque lo es porque hace lo que quiere hacer el ser humano es completamente salvaje igual que una flor un árbol o un animal que no ha sido domesticado salvaje y si observamos a estos seres humanos de dos de dos años de edad descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten exploran el mundo no les da miedo jugar sienten miedo cuando se hacen daño cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas pero no les preocupa el pasado no les importa el futuro y solo viven en el momento presente los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten son tan afectuosos que si perciben amor se enfunden en él no les da miedo el amor esta es la descripción de un ser humano normal de niños no le tenemos miedo el futuro ni nos avergonzamos del pasado nuestra tendencia natural es disfrutar la vida jugar explorar ser felices y amar pero que le ha pasado al ser humano adulto porque somos tan diferentes porque no somos salvajes desde el punto de vista de la víctima diremos que nos ocurrió algo triste y desde el punto de vista del guerrero diremos que lo que nos sucedió fue normal lo que pasa es que el libro de la ley el gran juez la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos una vez nuestra mente ha sido programada con toda esa basura dejamos de ser felices esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro de generación en generación es muy corriente en la sociedad humana no culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos que otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían lo hicieron lo mejor que supieron y si te maltrataron fue debido a su propia domesticación a sus propios miedos y a sus propias creencias no tenía ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron de modo que no podían actuar de otra forma no culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida incluyéndote a ti mismo pero ya es hora de poner fin a ese maltrato ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambien los fundamentos de tus propios acuerdos ya es hora de que te liberes del papel de víctima tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció en ocasiones cuando te diviertes o juegas cuando te sientes feliz cuando pintas escribes poesía o tocas el piano o cuando te expresas de cualquier otro modo ese niño pequeño reaparece estos son los momentos más felices de tu vida cuando tú surge tu yo verdadero cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro entonces eres como un niño pero hay algo que cambia todo esto son los que llamamos responsabilidades el juez dice espera un momento eres responsable tienes cosas que hacer tienes que trabajar tienes que ir a la universidad tienes que ganarte la vida nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo si observas a unos niños que juegan a ser adultos verás de qué manera se transforma la expresión en su cara un niño dice juguemos a que soy un abogado inmediatamente adopta la expresión del adulto si asistimos a un juicio esas son las caras que vemos y eso es lo que somos sin embargo todavía somos niños veremos perdido nuestra libertad la libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos la expresarnos tal como somos sin embargo si observamos nuestra vida veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo sólo hacemos cosas para complacer a los demás para que nos acepten esto es lo que ha ocurrido a nuestra libertad en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo de cada mil personas 999 están totalmente domesticadas lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre algo en su interior se lo susurra pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre para la mayoría de las personas el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres el primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo el primer paso es siempre la conciencia porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo no hay ninguna razón para sufrir si eres consciente puedes revelarte y decir ya basta puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal el sueño del planeta es sólo un sueño ni tan siquiera es real si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada porque porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras por ello es muy importante para ti que domines tu propio sueño este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño tu vida es la manifestación de tu sueño es un arte y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra controlan el sueño a través de sus elecciones todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores donde tú tienes y vives tu propia verdad un tolteca se vuelve sabio se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas la primera es la maestría de la conciencia ser conscientes de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades la segunda es la maestría la transformación cómo cambiar cómo liberarnos de la domesticación la tercera es la maestría del intento desde el punto de vista tolteca el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible es el ser viviente que envuelve toda energía a lo que llamamos dios es la vida misma es el amor incondicional la maestría del intento es por lo tanto la maestría del amor hablamos del camino tolteca se la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación comparan al juez a la víctima y el sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana desde el punto de vista tolteca todos los seres humanos domesticados están enfermos lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro un parásito que se alimenta las emociones negativas que provoca el miedo si buscamos la descripción de un parásito vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco el juez la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción juntos constituyen un ser viviente formado energía psíquica o emocional y esa energía está viva no se trata de energía material por supuesto pero las emociones tampoco son energía material ni lo son nuestros sueños y sin embargo sabemos que existen una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional nuestro cerebro es una fábrica de emociones y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar los toltecas creen que el parásito el juez la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestro sueño personal el parásito sueña en nuestra mente y vive nuestro cuerpo se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encantan el drama y el sufrimiento la libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado sólo tenemos dos opciones una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta este momento rindiéndonos al juez y la víctima seguir viviendo en el sueño del planeta la otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos podemos revelarnos y decir no podemos declarar una guerra contra el parásito contra el juez y la víctima una guerra por nuestra independencia por el derecho a utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro por este motivo quienes siguen las tradiciones chamánicas de américa desde canadá hasta argentina se llaman a sí mismos guerreros porque están en guerra contra el parásito de la mente esto es lo que significa en verdad ser un guerrero el guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito se revela y le se gane quizá ganemos o quizá perdamos pero siempre hacemos lo máximo que podemos y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás incluso aunque sucumbamos ante el enemigo el parásito no estaremos entre las víctimas que no se defienden en el mejor de los casos ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo igual que el infierno el cielo es un lugar que existe nuestra mente es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos podemos alcanzar el cielo en nuestra vida no tenemos que esperar a morirnos dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla necesitamos liberarnos del parásito podemos comparar el parásito con un monstruo de 100 cabezas cada una de ellas es uno de nuestros miedos si queremos ser libres tenemos que destruir el parásito una solución es atacar sus cabezas una a una es decir enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno es un proceso lento pero funciona cada vez que nos enfrentemos a uno de nuestros miedos somos un poco más libres una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito si no le damos ningún alimento lo mataremos por inanición para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones debemos as terrenos de alimentar las emociones que surgen del miedo resulta fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo porque jueces y la víctima controla nuestra mente una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo la hallamos en egipto india grecia y américa es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo cuando morimos simbólicamente el parásito también tiene que morir esta solución es más rápida que las dos anteriores pero resulta todavía más difícil necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte tenemos que ser muy fuertes veamos más cerca cada una de estas soluciones el arte de la transformación el sueño de la segunda atención hemos visto que el sueño que vives ahora es el resultado del sueño externo que capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias el proceso de domesticación puede llamarse el sueño de la primera atención porque se utilizaron por primera vez tu atención para crear el primer sueño de tu vida una manera de transformar tus creencias es concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos tú mismo al hacerlo utilizas tu atención por segunda vez y por consiguiente creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño la diferencia estriba en que ahora ya no eres inocente en tu infancia no era así no tenías otra lección pero ya no eres un niño ahora puedes escoger que creer y que no puedes elegir creer en cualquier cosa y eso incluye creer en ti el primer paso consiste en ser consciente de la bruma que hay en tu mente debes darte cuenta de que sueñas continuamente solo a través de la conciencia serás capaz de transformar tu sueño cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que crees no es real entonces empezarás a cambiarlo sin embargo para cambiar tus creencias de verdad es preciso que se entre su atención en lo que quieres cambiar debes conocer los acuerdos que deseas cambiar antes de poder hacerlo de modo que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan se basan en el miedo y te hacen infeliz haz un inventario de todo lo que crees de todos tus acuerdos y mediante este proceso empezarás a transformarte los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación y es una maestría completa alcanzas la maestría de la transformación cambiando los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir y reprogramando tu propia mente a tu manera uno de los procedimientos para llevar esto a cabo consiste en estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos la decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo sueño si estás interesado explorar las posibilidades de tu sueño solo dependerá de ti los cuatro acuerdos se crearon para que nos resultara de ayuda en el arte de la transformación para ayudarnos a romper los acuerdos limitativos aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes cuanto más fuerte seas más acuerdos romperás hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto cuando vas al desierto te encuentras cara a cara con tus demonios una vez ha salido de él todos los demonios se convierten en ángeles practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder deshacer los hechizos de magia negra que existen en tu mente requiere un gran poder personal cada vez que rompes un acuerdo aumentas tu poder para empezar rompe pequeños acuerdos que requieran un poder menor a medida que vaya rompiendo sus pequeños acuerdos tu poder personal irá aumentando hasta alcanzar el punto en el que finalmente podrás enfrentarte a los grandes demonios de tu mente por ejemplo la niña pequeña a la que le dijeron que no cantara tiene ahora 20 años y todavía continúa sin cantar un modo de superar su creencia de que su voz es fea es decirse de acuerdo intentaré cantar aunque sea verdad que canto mal entonces puede fingir que alguien aplaude y le dice o lo has hecho de maravilla quizás esto agriete el acuerdo un poco pero todavía estar allí sin embargo ahora tiene un poco más de poder y coraje para intentarlo de nuevo y después una y otra vez hasta que por fin rompa el acuerdo esta es una manera de salir del sueño del infierno pero necesitará reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y que rompas por uno nuevo que te haga feliz así evitarás que el viejo acuerdo vuelva a aparecer si ocupas el mismo espacio con un nuevo acuerdo entonces el viejo desaparecerá para siempre y su lugar lo ocupará el nuevo en la mente existen muchas creencias tan resistentes que pueden hacer que este proceso parezca imposible por ello es necesario que avances paso a paso y que seas paciente contigo mismo porque se trata de un proceso lento el modo en que vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación no puedes pretender que ésta desaparezca en un solo día romper los acuerdos resulta muy difícil porque en cada acuerdo que establecimos pusimos el poder de las palabras que es el poder de nuestra voluntad para cambiar un acuerdo no necesitamos la misma cantidad de poder es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor del que utilizamos para establecerlo e invertimos la mayor parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos esto sucede porque en realidad nuestros acuerdos son como una fuerte adicción somos adictos a nuestra forma de ser a la rabia los celos y la autocompasión somos adictos a las creencias que nos dicen no soy lo bastante bueno no soy lo suficientemente inteligente porque voy a molestarme en intentarlo si otras personas lo hacen es porque son mejores que yo todos estos viejos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida porque lo repetimos una y otra vez por consiguiente para adoptar los cuatro acuerdos es necesario que pongas en juego la repetición al llevar a la práctica los nuevos acuerdos en tu vida cada vez podrás hacer más y mejor de repetición hacia el maestro la disciplina del guerrero controlar tu propio comportamiento imagínate que te despiertas temprano por la mañana rebosante de entusiasmo ante un nuevo día te sientes feliz de maravilla y dispones de mucha energía para afrontar ese día entonces mientras desayunas tienes una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale afuera te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresas tras la discusión te sientes agotado y lo único que quieres hacer es irte y echarte a llorar de hecho te sientes tan cansado que te vas a la habitación te derrumbas y tratas de recuperarte te pasas el día envuelto en tus emociones no te queda ninguna energía para seguir adelante y sólo quieres olvidarte de todo cada día nos despertamos con una determinada cantidad de energía mental emocional y física que gastamos durante el día si permitimos que las emociones consuman nuestra energía no nos quedará ninguna para cambiar nuestra vida o para dársela a los demás la manera en que ves el mundo depende de las emociones que sientes cuando estás enfadado todo lo que te rodea está mal nada está bien le echas la culpa a todo incluso al tiempo llueva o haga sol nada te complacerá cuando estás triste todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar ves los árboles y te sientes triste ves la lluvia y te parece triste tal vez te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento no confías en nada ni nadie esto te ocurre porque es el mundo a través de los ojos del miedo imagínate que la mente humana es igual que tu piel si la tocas y está sana la sensación es maravillosa tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto que es deliciosa ahora imagínate que tienes una herida infectada en la piel si la tocas te dolerá de modo que intentarás cubrirla para protegerla si te tocan no disfrutarás de ello porque te dolerá ahora imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor todo el mundo tiene heridas en la piel hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales la gente cree que ser así es lo normal puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad de la piel casi no nos abrazaríamos claro porque nos debería demasiado de modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros la mente humana es exactamente igual a la descripción de esta infección en la piel cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir como el odio la rabia la envidia y la tristeza una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre qué es justo y que no lo es debido al proceso de domesticación la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que ese estado es el normal sin embargo te aseguro que no lo es nuestro sueño del planeta es disfuncional los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir rabia odio tristeza envidia y desengaño cuando el miedo es demasiado grande la mente racional empieza a fallar y a esto lo denominamos enfermedad mental el comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parece mejor romper el contacto con el mundo exterior si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad descubriremos que existe una cura no es necesario que suframos más en primer lugar necesitamos saber la verdad para curar las heridas emocionales por completo debemos abrirlas y extraer el veneno como lo podemos hacer hemos de perdonar a los que creemos que se han portado mal con nosotros no porque se lo merezcan sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos continuar pagando por esas injusticias el perdón es la única manera de sanarnos podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos podemos dejar marchar el resentimiento y declarar ya basta no volveré a ser el gran juez que actúa contra mí mismo no volveré a maltratarme ni agredirme no volveré a ser la víctima para empezar es necesario que perdonemos a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros amigos y adiós una vez perdones a dios te perdonarás por fin a ti mismo una vez te perdones a ti mismo el auto rechazo desaparecerá de tu mente empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres así empezamos a ser libres los seres humanos el perdón es la clave sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional oirás el nombre de esa persona y no tendrás ninguna reacción emocional cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sientes dolor entonces sabes que realmente es perdonado la verdad es como un escalpelo es dolorosa porque abre todas las heridas que están cubiertas por mentiras para así poder sanar las estas mentiras son las que llamamos el sistema de negación que resulta práctico porque nos permite tapar nuestras heridas y continuar funcionando pero cuando ya no tenemos heridas ni veneno no necesitamos mentir más no necesitamos el sistema de negación porque se puede tocar una mente sana sin que experimente ningún dolor cuando la mente está limpia el contacto resulta placentero para la mayoría de las personas el problema reside en que pierde el control de sus emociones es el ser humano quien debe controlar sus emociones y no al revés cuando perdemos el control decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer por este motivo es tan importante que seamos impecables con nuestras palabras y que nos convertamos en guerreros espirituales debemos aprender a controlar nuestras emociones a fin de tener el suficiente poder personal para cambiar los acuerdos basados en el miedo escapar del infierno y crear nuestro cielo personal como nos podemos convertir en guerreros los guerreros tienen algunas características que son prácticamente iguales en todo el mundo son conscientes esto es muy importante hemos de ser conscientes de que estamos en guerra y esa guerra que tiene lugar en nuestra mente requiere disciplina no la disciplina del soldado sino la de ser nosotros mismos sin importar lo que esto signifique el guerrero tiene control no sobre otros seres humanos sino sobre sí mismo controla sus propias emociones reprimimos nuestras emociones cuando perdemos el control no cuando lo mantenemos la gran diferencia entre un guerrero y una víctima es que ésta se reprime y el guerrero se refrena las víctimas se reprimen porque tienen miedo de mostrar sus emociones de decir lo que quieren decir refrenarse no es lo mismo que reprimirse significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado ni antes ni después esta es la razón por la cual los guerreros son impecables tienen un control absoluto sobre sus propias emociones y por consiguiente sobre su propio comportamiento el paso final para obtener la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte tomarnos la muerte como nuestra maestra el ángel de la muerte puede enseñarnos de qué forma estar verdaderamente vivos hemos de tomar conciencia de que podemos morirnos en cualquier momento sólo contamos con el presente para estar vivos la verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana quien lo sabe pensamos que nos quedan muchos años por vivir pero es así si vamos al hospital y el médico nos dice que nos queda una semana de vida que haremos como ya he dicho antes tenemos dos opciones una es sufrir porque nos vamos a morir decirle a todo el mundo pobre de mí me voy a morir y hacer un gran drama la otra es aprovechar cada momento para ser feliz para hacer lo que realmente nos gusta hacer si sólo nos queda una semana de vida disfrutemos de ella estemos vivos podemos decir voy a ser yo mismo no puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás ya no tendré miedo de lo que piensen de mí que me importa si me voy a morir dentro de una semana seré yo mismo el ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida como si no hubiera de llegar ningún mañana empecemos el día diciendo estoy despierto veo el sol voy a entregarle mi gratitud y también a todas las cosas y todas las personas porque todavía estoy vivo un día más para ser yo mismo así es como yo veo la vida esto es lo que el ángel de la muerte me enseñó a permanecer completamente abierto a saber que no hay nada que temer por supuesto yo trato a las personas que quiero con amor porque sé que este puede ser el último día para poder decirles cuántos las amo no sé si voy a volver a ver a mis seres queridos de modo que no quiero pelearme con ellos qué ocurriría si tuviese una gran pelea con alguien a quien quiero le lanzase todo el veneno emocional que tengo contra él o ella y se muriese al día siguiente ay dios mío el juez me atacaría con dureza y yo me sentiría muy culpable por todo lo que dije incluso me sentiría culpable por no haberle dicho a esa persona cuánto la quería el amor que me hace feliz es el que puedo compartir con la gente que amo porque voy a negar que les quiero no es importante que me devuelvan ese amor quizá muera yo mañana o tal vez muera alguien a quien amo lo que me hace feliz es hacerle saber hoy lo mucho que le quiero se puede vivir de esa manera si lo haces te preparas para la iniciación a la muerte lo que ocurrirá en esta iniciación es que el viejo sueño que tienes en la mente morirá para siempre si tendrá recuerdos del parásito del juez de la víctima y lo que solías creer pero estará muerto esto es lo que va a morir en la iniciación a la muerte el parásito no resulta fácil emprender esta iniciación porque el juez y la víctima luchan con todas sus armas disponibles no quieren morir y entonces sentimos que quien va a morir somos nosotros y tenemos miedo de esta muerte cuando vivimos en el sueño del planeta es como si estuviésemos muertos si sobrevivimos a la iniciación a la muerte recibimos el don más maravilloso la resurrección eso quiere decir que regacemos de entre los muertos estamos vivos somos nosotros mismos de nuevo la resurrección es convertirse otra vez en un niño ser salvaje y libre pero con una diferencia en lugar de inocencia tenemos libertad con sabiduría somos capaces de romper nuestra domesticación recuperar nuestra libertad y sanar nuestra mente nos rendimos al ángel de la muerte sabiendo que el parásito morirá y nosotros viviremos con una mente sana y un perfecto juicio entonces se demos libres para utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña la tradición tolteca se nos aparece y nos dice todo lo que hay aquí me pertenece no es tuyo tu casa tu pareja tus hijos tu coche tu trabajo tu dinero todo me pertenece y me lo puedo llevar cuando quiera pero para ahora puedes utilizarlo si nos rendimos al ángel de la muerte seremos felices para siempre porque porque el ángel de la muerte se lleva consigo el pasado para que la vida pueda continuar se lleva de cada momento pasado la parte que está muerta y nosotros continuamos viviendo en el presente el parásito quiere que carguemos con el pasado y esto hace que estar vivo resulte muy pesado si intentamos vivir en el pasado como vamos a disfrutar del presente si soñamos con el futuro porque cargar con el peso del pasado cuando viviremos en el presente esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña a hacer